...100 son ellas, negras excepcionales, muy buena vaquillona, con garantía de preniés, Rauch, provincia de Buenos Aires, ahí las tienen, mirenla, una igual a la otra, 60 días de plazo, están inseminadas los primeros días de octubre, al tacto salió el 60% preniado. Parición, julio, agosto, septiembre. El 60% salió preniado de inseminación, ¿correcto? Y el resto fue hecho a repaso con servicio de toros de pedigüe a campo, están inseminadas con toros de pedigüe, las vaquillonas podrían ser totalmente inscritas, no están inscritas porque el propietario no le interesa inscribirlas, pero la calidad que tienen acá están llevando una pura controlada y están preniadas con toros de pedigüe, y el asesor es un número uno de las cabañas en la Argentina. Adelante, Marco. Y por ahí no la pueden apreciar, el tamaño o el peso, porque están a campo, pesan 4,50, 4,60, ¿correcto? Tiene buen desarrollo, buen tamaño, bien de cría, buen tipo de aberdinangus, ¿qué me dicen? ¿Qué vale? De 35, de 40 para adelante vamos vendiendo, ¿eh? Vamos vendiendo la cantidad que quieran. ¿Qué me dicen? ¿Qué valen? ¿Cuánto para abrirla, muchachos? Vamos. ¿Qué valen? ¿31, 30 y medio, 30 mil pesos para abrir quién? ¿30 mil pesos para abrirlas? Marca líquida, ahí las tienen, ¿qué me dicen? Grande como Rancho, lo va a Quillona. Le vamos a pedir, los que están dispuestos a comprar, tanto atrás de los teléfonos como acá en sala, se manifiesten rápido, porque donde no esté la oferta, pasamos de largo, así que rapidito. ¿Qué me dicen? ¿Qué vale cuánto? Un lote excepcional, difícil de encontrar un lote como ese. En Rauch, provincia de Buenos Aires, aparición julio, agosto, septiembre. Valen 30, 500, 30 mil pesos para abrirla, ¿quién? ¿30 mil para abrir? ¿Con cuánto la quieren abrir, muchachos? No demoremos, mucho por vender. ¿30 para abrirlas? ¿30 para abrir? ¿30 para abrirlas? Esto hace de cuenta que están comprando una vaquillona pura controlada, tiene edad, tiene tamaño, tiene la mejor inseminación y el mejor repaso de toros, aprovechen la oportunidad y la aparición es muy rápida, julio, agosto, septiembre, cuando corresponde la buena aparición. Siempre a la cría le cuesta un poco adaptarse o llegar a los precios de la invernada, pero siempre terminamos llegando. Ahí tienen un lote excepcional, las tarjetas, aparición, julio, agosto, septiembre. ¿Qué me dicen que vale cuánto, señores? ¿30 para abrir a quién? ¿30 mil pesos para abrir? Vamos, hubo un montón de consultas por estas vaquillonas. 28 tengo allá atrás. Arranque, arranque. Vamos, 28 mil pesos, 28, 28 mil pesos, 28, 28 mil pesos, 28. 28 mil pesos, 28, 28, 28, 28, 28, 28 mil pesos. Y a jaula para adelante lo que quieran, Marco. Totalmente de acuerdo, a jaula para adelante lo que quieran. 28 mil pesos, 28. 28 mil pesos va a una, 28 mil pesos va a dos. Roberto. 28, 200, 28, 400. El abridor, 400, 600. 600, señor. Vamos. 600, 800, 8, 800. Vamos. 28, 800. 29, señor. 29. ¿Que sí o que no? 29, 29, 200. 29, 1, 29, 2. No, estoy acá. 29 mil pesos, una. 200, señor Martín. 29, 1, 29, 2. 29 mil pesos. Sostené, sosténé. 29 mil pesos va a una, va a dos. ¿Qué te ofreció? Podía 200. Está metabla por teléfono, pero me hacía. Martín, dos más. 200 más. Quería llegar a 30 acá con esta vaquillona, ¿eh? ¿Qué te ofreció la vaquillona acá? 29, 29, 2. 29 va. ¿Estamos? ¿Te espero? Martín, ¿yo? No. 29 fue. ¿Cuánta cabla? ¿Cuánta cabla? Dote 168, por favor, en cámara. El general Guido, Buenos Aires, revisada por Arca. Son 86 vaquillonas preñadas a Verdinangus. Tienen de 28 a 30 meses. Ya hay 4 terneros nacidos. Resto pariendo entre marzo y mayo. Marzo y mayo la aparición. 90 días directos de plazo tienen. Revisaron Arca y Pepe. General Guido, provincia de Buenos Aires, 86 son ellas. Buena vaquillona. Son dos jaulas de vaquillona, Marco. En dos jaulas. Lo que entre en dos jaulas. Dos jaulas tienen ahí que me dicen que valen cuánto para abrirlas. ¿Con cuánto las quieren abrir, muchachos, qué vale? 28, 27 y medio, 27, para andar rápido, ¿quién? 27 para abrirlas. 90 días de plazo tienen ellas, los que estaban buscando plazo, para cuando las pague están todas paridas, vamos. 90 días tienen ellas, ¿qué vale? 27 para abrirlas. ¿27, quién para abrirlas? ¿Dónde llaman? ¿27 para abrirlas? ¿27 para abrir? ¿27 para abrir? ¿Vamos, chamaco? ¿Es oferta? No lo vi. Le falta un dedo a ese muchacho. Hoy a la mañana tenía todo cuando me saludó. 27 para abrir, ¿quién? ¿27 para abrirlas? ¿27 para abrirlas? Vamos, muchachos, no demoren. Vamos, Robertito, ¿qué me dicen? ¿27 para abrir, quién? ¿Con cuánto las quieren abrir? ¿27? ¿Vamos a abrirlas? ¿25? ¿Vamos a abrirlas? ¿25 mil? Se me de más ya uno ahí atrás. ¿25? 25 mil pesos, 25 mil pesos, 25 mil pesos, 25. Un disparate, vamos. Vaquillona que van a andar como un avión a chorro. ¿25 mil pesos tengo? ¿25, 25 mil pesos, 25, 25 mil pesos, 25? ¿25 mil pesos va a una, va a dos? ¿25 mil pesos? Escuchame, es una genética que viene de rastro un montón de años. Es excelente esta vaquillona también. Ni te puedo contar la plata que han gastado en genética en los últimos 30 años. ¿No? ¿Me equivoco? De las liras para adelante, cantidades de toro, de a 100 compraban. Ahí los tienen, señores, vamos. 25 mil pesos, 25, 25 mil pesos va a vendir a una, 25 mil pesos va a vendir a dos, y 25 mil pesos vendí fue. Enrique, enrique, estamos de vuelta en Rauch, Provincia de Buenos Aires, vaca preñada, medio diente arriba, Parición Otoño, mírenlas porque realmente son un lujo esas vacas, 60 días de plazo, 60 días de plazo, medio diente arriba, Parición Otoño, 150, son, le vendo la cantidad que quieran, que me dicen que vale cuánto, están en Rauch, Provincia de Buenos Aires. Para mí valen como 30 mil pesos. 30 mil. Ajá, te faltan dedos, hermano, ahí. Ponele alguno más. Yo sabés que está lindo la chamamé para sacarlo a bailar, pero ponele un poquito a bailar. 30, 29, 28 las abro, vamos. Miráme a mí. 28 las abro, vamos. 26. Ahora me gustó. 26 mil. Se va la cantidad que quiera, dale, vamos, sí. 26 mil pesos, 26, 26 mil pesos. A llevar toda, va a llevar toda. Se defiende en su la tabaca, vamos. 26 mil pesos, 26, 26 mil pesos, 26, 26 mil pesos, 26. 26 mil pesos, va a una, 26 mil pesos, va a dos, y 26 mil pesos, ven y va. No, no, no me hagan carita y ponganle, muchachos. 26 mil pesos, una. 26, 200, 500, 500, 700. Fue así, tú. 700, 27 ahora, acá estoy yo. Y 7, y 7, 200. Al de atrás le pido. 27, 1, 27, 2. Acá voy yo, eh. 27, 1, 27, 2, 27 y fue. Se fueron, pumba, a otra cosa. El lote 177 que fue la vaca que no salieron, que no encontramos, ahí lo encontramos. Y después vamos a la 100 con 100. El 177, por favor. Pedro compró, Pedro. Pedro. 29 vacas con 29 crías. Vaca cut, ternero de 1 a 3 meses. De 1 a 3 meses. Y se cobran con 50 y 100 días de plazo. 50 y 100 días de plazo. Vaca cut, les aclaro, ¿sí? Están en Bragado, provincia de Buenos Aires, revisadas por Martín. Ahí tienen un lindo negocio. ¿Qué me dicen? ¿Qué vale cuánto? La vaca está en un estado un poco bajo, pero fíjense la ternerada que a corto plazo está para destetar. Y si alguno hace recría, la puede destetar ya mismo. La provincia, bueno. No, los terneros, aprovechen. Embragado en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dijeron? ¿Cuánto vale? Vamos a ver. Vale, 12 para abrirla, 12 lo que pise, 11 y medio lo que pisa. 11 y medio lo que pisa. 11 mil pesos, vamos rápido, muchachos. La provincia de Buenos Aires tiene buen otoño para levantar la vaca, hacer un destete precoz. Ahí la tienen, ¿qué vale? 11 y medio, 11, ¿mande rápido quién? Sí, nos van a matar con el aire hoy. Traeme una campera, traeme una campera. 11 para abrir, 11 lo que pisa, por supuesto. 11 para abrirlas. 11 para abrirlas. 11 para abrirlas. 10 mil pesos, tengo de oferta y vamos vendiendo, vamos a vender, vinimos a vender. 10 mil pesos, 10 mil, 10 mil pesos, 10 mil. Lo dice un amigo mío, el sapito Bioca, cuando remata lo de don Benjamín. Don Benjamín vino a vender y va a vender. Así que tenemos 10 mil pesos de oferta. Campos de Ganado vino a vender y va a vender. 10 mil de oferta, dale para. 10 mil de oferta. ¿Quién sorprende? 10 mil pesos, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil pesos, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil pesos, 10 mil. 10 mil pesos. El señor de negocio, esta vaca no lo dejen, se lo abrimos abajo, 10 mil pesos. Vamos, 10 mil pesos, ven y va. Nadie ve el negocio, allá tenés. 10, 200. ¿Es eseño o no, Lucio, lo tuyo? Está conversando. Estamos por el teléfono. 10 mil pesos tengo de oferta y lo vendiendo, 10 mil. 10 mil lo vendiendo. 10 mil pesos llevamos, 10 mil pesos, 10 mil lo que pisa. 10 mil, el grupo 200, 400 allá atrás, 400, 600. Grupo 800, chamaco, 600, llevo por el grupo y vendí otra cosa. 10, 600. El grupo.